Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2, y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Corazón de Oro y vamos a continuar justo donde nos quedamos, nos quedamos en la fase de el encinar y bueno, pues aquí veis que me acabo de encontrar con una señorita de kimono, a ver que me cuenta vamos a ver... vale, 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 la ciudad malva, pues no... y la verdad es que tengo muy mala memoria claro, yo le enseño como salir de aquí, pero si no tengo ni idea pues nada, eh... ¿qué pasa? ah, que el Pokémon le va a enseñar donde está la salida, ah, pues que bien, no... por ahí, vale, pues estupendo, mi Pokémon sabe más que yo bueno, en el último vídeo, ya sabéis que estuve comentando que todavía tengo los Pokémon a un nivel bastante bajito entonces deberíamos de subirlo algo, porque yo creo que para el próximo gimnasio, pues como que no me va a llegar el nivel entonces si podemos luchar un poquito por el camino, sería lo mejor ahí, le damos arañazo, Caterpie no supone ninguna cosa extraña aunque en Pokémon Land tengo ahí al Caterpie evolucionado en Butterfree y oye, hay que ver lo que mete, el pueblecito mete lo suyo, eh... bueno, una bolilla por aquí que me encuentro, una Pokéball es un éter, vale, pues me lo llevo para casa para casa no, para el botiguín aquí sale otro Caterpie que original venga, pues va, sentred, que tú mismo puedes no sé si habrá alguna evolución disponible al subir de nivel tampoco sé a qué nivel el único que tenía una evolución disponible ha sido el... el... Kilava, bueno, que tengo actualmente se ha convertido en Kilava entonces pues... a ver si me sale alguna evolución más porque estos Pokémon que llevo pues la verdad es que tampoco... tampoco me matan exceptuando a Togepi que me gusta que me hace gracia Kilava también luego el Onix, pues también me parece chulete uy, ¿qué es esto? a ver, esto es una zona de paso por aquí yo creo que no... no hay que venir a ver si me aclaro venga esto del encinar está un poco... enredado a ver hoy un Metapol pues vale, machote venga, vamos a por él bueno pues nada, yo creo que con otro toque lo finiquitamos y se va para su casa ahí a tope venga fuera de aquí de momento no me ha salido ningún Pokémon más así interesante que pueda capturar así que me veo obligado a servir con los Pokémon que llevo actualmente que por cierto bueno, los podéis ver en pantalla justo al lado a ver dónde voy yo si se puede saber así es por aquí sí por aquí vale abajo creo que aquí aquí ha visto un señor antes que se estaba pegando leches contra un árbol vamos a ver qué es lo que hace otro Caterpie para entrenar un poquito a Sendred pues nada métale que total es gratis boom bueno la verdad es que después de jugar a Pokéland Legends ver estos gráficos es un poco como uy hemos retrasado hemos retrocedido en el tiempo pero bueno el inicio de Pokémon fue así ahí está para tu casa se entrechube un poquito de experiencia no mucho porque parece ser que son muy bajitos a ver qué hace este pruébalo a ver pues le vamos a hacer que lo aprenda a temblores sí así que le vamos a hacer que olvide uno golpe roca placaje fortaleza lanzar rocas bueno es que tengo dos a ver no sé si meterle este es que es especialista de roca de lucha golpe roca lanzar rocas también yo creo que uno debería sobrarme 40 de potencia este es más alto voy a evitar este voy a decirle que lo sí ah no golpe roca perdón golpe roca es otro movimiento estos sí vale vamos a dárselo pues a otro ¿a quién se lo vamos a dar? pues ni idea a ver ¿quién lo podría aprender? pues uno que pretenda quedarme yo creo que lo interesante sería pues quizá togepi vamos a ver ya conoce cuatro movimientos esto ya lo sé bla 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 alguno que no use pues gruñido dulce gruñido que reduce el ataque del contrincante vale estos dos son un poco redundantes ¿no? porque es lo mismo así que voy a quitar mi encanto sí un, dos, tres puff y aprendo pues golpe de cabeza vale ¿qué me parece? pues muy, muy bien ¿y ahora qué? ¿lo puedo probar contra un árbol? sí a ver ¿qué es lo que hace? pega togepi pum uy pues cae un Pokémon de las ramas ay va que cosa pineco de nivel 8 vale yo creo que de nivel 8 ya le va a venir un poco más justo a este Pokémon así que lo voy a cambiar y voy a poner aquí lava para que le pegue una leche directamente y y lo ponga de vuelta y media y que se reparta en la experiencia venga vamos a luchar un placaje por ahí incluso podría capturarlo pero es que lo veo tan feo pobrecito mío que no me hace ni ilusión capturarlo vamos a darle ascuas se ha protegido ascuas ahí está bueno muy bien no hemos quemado ya no queda nada de él 34 puntitos no es mucho pero bueno menos da una piedra a ver aquí hay un montón de árboles y ahora hacia donde vamos si se puede saber vamos a ver está por aquí antes es que no lo sé sí venga dale un cabezazo total a ver si cae alguien y le metemos pues no no cae nadie el tema es hacia donde tengo que ir exactamente vale bueno pero parece ser que tengo que ir hacia perdonadme que me quedaba empanado pero es que tengo una mini guía enfrente porque como no tengo ni idea de pokémon pues me pierdo fácilmente con estos mapas entonces bueno me indica que tengo que ir hacia donde tengo hacia donde estaba la salida concretamente arriba donde estaba antes ahora que ya tengo el movimiento pues me lo llevo para casa y me voy para otro lado venga que es exactamente aquí hay algo no 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 quiero usar cabezazo de momento no ajá por aquí que nos hemos metido antes venga corre un poquito por favor ahí estamos y así pasamos a una nueva zona aquí tiene aquí hay una señorita con un butterfree y me va a dar una mt12 que no sé lo que es todo me suena a mí a pistolas o metralletas pues tiene mofa vale yo esto de los movimientos de verdad que de verdad que me vuelvo loquísimo porque no sé a qué pokémon metérselos y al final acabo guardándolos todos en la mochila pero bueno en fin a ver esto que es pistas para entrenadores en la torre radio de ciudad trigal al norte de aquí están de promoción puedes participar en un concurso de preguntas para ganar una tarjeta radio oh que bien ahí está un entrenador pokémon a ver si le podemos meter que no se diga para que luego no se diga que no luchamos bueno tiene cuatro pokémons oye pues me envía un ratata de nivel 7 que con trase en 3 yo creo que no va a poder hacer mucho así que vamos a sacar aquí la valla a base de de ascuas yo creo que me los me los mediendo a todos venga luchar ascuas bueno lo he quemado ahí y muerto estupendo vale este tiene demasiada facilidad para matarlos eso solo son 42 puntos así que debería de sacar no sé a otros pokémons a ver por ejemplo a ver a ver a ver a sanscrib pues podríamos sacar al pajarito a ver no sé si es efectivo pero para intentar que ganen algo de experiencia venga vamos a luchar y te vamos a meter un tornado ahí a tope bueno no están nada mal bueno ya están con los venenos que poco me gustan porque me atacan con veneno ahí está con un par de golpes pues sus ascrib que se va a tomar viento 198 puntitos que me van a venir genial me va a enviar un pájaro así que vamos a cambiar y le vamos a enviar a temblores yo creo que no me va a hacer mucho así que con temblores yo le meto una leche y lo mando para casa vamos a meterle lanzarrocas por ejemplo Bumba que le echa la metida en toda la moña ahí está es muy eficaz sí, sí, sí ya lo veo ya pues nada chicos para adelante 148 puntos que van a ir genial otros perros pues no no quiero cambiar de Pokémon así subo a este nivel vuelvo a usar el mismo ataque lanzarrocas toma en toda la jeta ahí está muy eficaz si me mandas otro pájaro lo mantengo nivel 14 furia no sé si a olvidar otro movimiento furia es que no sé exactamente qué es lo que hace porque el problema venga por cuenta a ver la caje lo olvidamos y aprendemos furia el tema es que como cuando vas a aprenderlo no te dice exactamente qué es lo que hace pues entonces es complicado elegir los movimientos yo creo que eso es un fallo del juego pero bueno vamos a ver qué me dice la pokegear ahora Luis buenas soy Luis que tal bueno pues vale me cuentas aquí unas historias de de tu bicho de tu pokémon y es un poquitín absurdo ¿no? pero bueno el hombre es feliz contándome esas paranoias pues nada a ver qué sale por aquí un ratatá salvaje bueno voy a dejar a Sentret a ver si puedo un ataque rápido pum más que nada por si le puedes subir a algún nivel estaría bien este que tiene el nivel más ajustado un golpe crítico bien a ver si lo subimos un par de niveles estaría bien también 89 puntos vale estamos aquí bien esto es un charco oh Dios mío venga un combate de prueba aquí de la señorita esta que estaba aquí esperándome al lado del charco vamos a ver qué vas a sacar dominguera nicolasa eh qué es esto un hopi pues no tengo ni idea qué es lo que hace pero bueno vamos a darle ahí un ataque rápido y si no resulta pues oye ah pues sí resulta vale pues perfecto vamos a seguir aquí dándole amor toma eso ahí se ha quedado ahí se ha quedado a nada a nada y menos qué le ha pasado se ha curado un poco muy bien machote pues te vamos a dar otra vez con el ataque rápido pum otra vez queda igual se va a curar otra vez qué simpático qué simpático quiere dejar de curarte por favor ahora ahora sí último ataque y me lo cargo ya porque ya me está poniendo nervioso ahí está 142 puntos de experiencia pues genial subo nivel 13 golpes furia esto de los movimientos de verdad que me pone nervioso a ver yo creo que es un ataque especial así que voy a cambiar por profecía la verdad es que voy un poco a ciegas esto de los pokémons como que no lo entiendo mucho así tal cual va a sacar a Bulbasaur pues deberíamos de sacar sí voy a cambiar de pokémons voy a sacar uno de tipo roca temblores que digo yo que el agua contra la roca pues no hará mucho vamos a ver bueno es agua o es planta ahora no lo sé estoy perdido completamente estoy infectado ¿de qué? has ha curado un poco muy bien pues nada vamos a hacerle lanzar rocas otra vez ha fallado el ataque ah bueno las drenadoras son que directamente me va amangando un poco de de vida pues nada Bulbasaur hijo mío no vas a amangaría mucho más perfecto 244 puntazos de experiencia va a enviar a Hopi que yo no sé este he luchado antes con él así que vamos a cambiar y le vamos a poner Ascentred un poco cansina la chica esta que está luchando conmigo pero bueno es el último pokémon así que debería de poder meterle ataque rápido ahí estamos no tuvo ningún efecto yo sigo con el ataque rápido primero cargado directamente porque parece que ha sido un crítico 142 puntos genial y hemos vencido a la dominguera que vaya nombre que le han puesto vale pues claro hombre tú llámame si es igual no te voy a hacer ni caso pero bueno tú llámame vale hasta luego niña y este señor no va a ser también un entrenador lo has recogido de la guardería me hace gracia porque no sé ah bueno de la guardería dice a ver vamos a quitar ese entre de aquí y vamos a ver el chucho este que le hacemos porque 13 contra 13 pues como que no vamos a sacar aquí lava que le meta una yoya directamente venga me encanta bueno este debe ser del mismo tipo que togepi por el por el por el tipo de ataque vale me lo he dejado medio medio para allá vamos a hacerle un placaje yo creo que con esto debería gastar ah pues no pues muy mal muy mal al final va a resultar que el movimiento placaje pues prácticamente no vale para nada por lo que estoy viendo si tienes 30 movimientos pero no sirve para mucho pues nada 87 puntos para cada uno ahora me envía a Mare quien es Mare no lo recuerdo voy a seguir luchando venga ah es una ovejita jeje es una ovejita pues venga vamos a quemarle la dana ahí en plan bestia y es bastante efectivo y volvemos a atacar con ascuas para que me voy a calentar la cabeza si el ataque es el mejor que tengo y todavía tengo puntos pues no me calento la cabeza 163 puntos subo de nivel a nivel 20 venga pues si habrá que olvidar un movimiento porque rueda fuego pues tiene la pinta de ser bueno así que lo voy a cambiar por pues no lo sé en estos momentos no lo sé pero voy a cambiarlo por placaje yo creo que es físico y así dejamos un ataque de fuego muy bien pues he vencido me lleva 800 800 monedas y bueno chicos aquí voy a cerrar el vídeo de momento todavía me queda mucho por aprender me queda mucho por subir de nivel la serie no creo que dure mucho más porque ya veis que gimnasios creo que tenemos tres si no me equivoco a ver creo que lo puedo ver por aquí pum 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 aquí pues no pues tenemos dos así que todavía nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco seis gimnasios si no me equivoco bueno pues poco a poco lo iremos haciendo sin problemas y bueno chicos lo que decía pues despido aquí el vídeo espero que os haya gustado como siempre ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Corazón de Oro un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!